¡Para la gente chévere! ¡Hola! ¡Y estamos aquí! ¡Y este es tu grupo! ¡Aventura! ¡Sensual! ¡Para ti! Ahora estoy tomando, tomando licor Para olvidarme de tu gran traición Ahora estoy tomando, tomando licor Para olvidarme de tu gran traición Tanto que te quise Mi vida te vi Pero tú te fuiste Y me dejaste Tanto que te quise Mi vida te vi Pero tú te fuiste Como otro querer Y te fuiste Y me dejaste sola Y triste Tanto lo quería Tanto lo haré ¿De qué sirvió amarte Si me dejaste Ahora estoy tomando En las cantinas Para olvidarme Decir a tu amor Yo sé que algún día Tú vas a volver Al decir que me amas De nada servirá Yo sé que algún día Tú vas a volver Al decir que me amas De nada servirá Y la ganas Y la ganas arriba Muy bien Somos Aventura Sensual Y la ganas arriba ¡Vamos a volver a la ganas! ¡Vamos a volver a la ganas! Y la ganas arriba ¡Vamos a la ganas! Ahora estoy tomando, tomando licor Para olvidarme de una otra traición Ahora estoy tomando, tomando licor Para olvidarme de una otra traición Tanto que te quise, mi vida te di Pero tú te fuiste con otro amor Tanto que te quise, mi vida te di Pero tú te fuiste con otro querer Tanto lo quería, tanto lo amé ¿Qué te sirvió por qué si me dejaste? Ahora estoy tomando, en las cantinas Para olvidarme de tu otra traición Yo sé que algún día, tú vas a volver Al decir que me amas, de nada servirá Yo sé que algún día, tú vas a volver Al decir que me amas, de nada servirá Yo sé que algún día, tú vas a volver Al decir que me amas, de nada servirá Yo sé que algún día, tú vas a volver Al decir que me amas, de nada servirá Y las mujeres Y las mujeres enamoradas ¡Honey Music! ¡Mucho cariño! ¡Cada Juana Music! ¡Pero no funciona! ¡Ay, ay, ay! Tremenda canción, tremendo repertorio La nueva canción... ¡Mucho cariño!